Después de tres años de férreo de dominio del autodenominado Estado Islámico, los habitantes del este de Mosul vuelven poco a poco a recuperar la normalidad. En el mercado de Al-Nabi Yunis, la actividad comercial va recuperando su curso. Eso sí, con la presencia de las fuerzas de seguridad que controlan la zona para que no haya incidentes. Lo más importante es la seguridad. Cuando vivíamos bajo el Daesh, estábamos en peligro de muerte las 24 horas. No había comida ni bebida. Si un niño jugaba, lo mataban. No había nada. Lo fundamental es que el autodenominado Estado Islámico se ha ido. Cuando llenamos agua y electricidad y arreglan un poco esto, la vida volverá a ser como antes. A pesar de la tranquilidad que se respira en esta zona de la segunda ciudad del país, todavía hay muchas carencias. Los bombardeos de la coalición han dejado gran parte de la urbe en ruinas. Los cortes de electricidad son bastante frecuentes, al igual que la escasez de agua potable. ¡Gracias!